Arrancan las rebajas oficialmente, aunque ya lo hicieran durante la campaña navideña, sobre todo las grandes superficies. Además, la apertura de las tiendas en días festivos y domingos ha multiplicado las compras y también los descuentos. La hostelería ha sido otra vez una de las grandes triunfadoras, acompañada por la buena climatología que hemos tenido y la diversidad de establecimientos que te encuentras en el centro y de productos diferentes que puedes consumir y de precios muy diferentes, eso la verdad es que ha hecho que volver a ser atractivo con respecto al comercio. Ha habido distintas velocidades porque la climatología tan buena que ha habido, que ha sido muy positiva para algunos, pues ha hecho que en el textil y el calzado se retrasen las ventas de productos meramente de invierno, que ahora se venderán en las rebajas. Por lo tanto, los márgenes serán diferentes, pero eso es lo que ayudará a que la rebaja de abrigo, de pijama, de bata, en fin, de otra serie de productos, pues se vendan más ahora. El juguete, el regalo, el complemento en general ha marchado muy bien, hay también muchas más tiendas nuevas en el centro a ese respecto y bueno, es que el servicio que damos, lógicamente, pues nos desvivimos por nuestros clientes, ampliamos los horarios en estas fechas y la gente ha respondido muy bien. Aún así, hoy día 7 es cuando se cuelga oficialmente el cartel de las rebajas de invierno. Cabe recordar que la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto Ley 20-2012 permitió, desde aquel año, la entrada en vigor de una serie de medidas en relación con las promociones de venta, con el objeto de liberalizar el ejercicio de la actividad comercial. La situación supone que algunos establecimientos han podido empezar sus descuentos desde el día 2 de diciembre, si bien lo tradicional en este periodo invernal sigue siendo que las rebajas comiencen hoy jueves 7 de enero. Hoy en día lo que hace que un producto esté rebajado es la oferta y la demanda, es decir, que si se ha vendido muy poco y el establecimiento, lógicamente, necesita vender el producto porque el producto hay que pagárselo al fabricante, hay que pagar los gastos fijos de todos los meses, hay que pagar los impuestos, hay que pagar todo, entonces, pues, hay establecimientos que lo rebajan antes de tiempo, bueno, antes de tiempo, lo rebajan cuando consideran que pueden venderlo mejor a ese precio y renuevan. Como es habitual, desde la Unión de Consumidores de Andalucía se hace un llamamiento a las personas consumidoras para que no olviden que la rebaja es de precios y no de derechos, haciendo valer los mismos en épocas de rebajas. La venta de saldos en lugar de rebajas, la ausencia o incorrecciones en el etiquetado son los motivos de reclamación más frecuentes, aunque no son los únicos. En cuanto a las previsiones de gastos, desde la Unión de Consumidores adelantan que los andaluces prevén gastar en estas rebajas de invierno una media de 78 euros. El textil, seguido por el calzado y los complementos, volverán a ser en su mayoría los objetos de deseo de los jerezanos. Pues camisa, vamos, gastar los gustos y lo que más se puede en ropa, la más cantidad que más se pueda. Estamos descambiando una cosita que me han regalado y ya la llevo descambiada, vamos, la llevo ya aquí. ¿Y después aprovechamos también para la rebaja? Claro, ya de camino va mirando un poquito y algo cae también. ¿Cómo lo está viendo la rebaja en los descuentos? No está mal, no está mal. Está bien. 20 euros más o menos, tiene de lo que he mirado que me ha gustado. Digo, mira, un buen descuento, 20 euros está bien. Que no vengo, porque para 2 o 3 euros que le rebajan, prefiero comprármelo en mi temporada que es cuando me hace falta. Entonces ya se ha comprado usted todo lo que hacía falta mucho antes. Y los reyes también lo han traído ya, así que... Hoy nos libramos, ¿no? Para otro año, para otro año. Creo que iba a preguntar por otra cosa.